El abuso sexual puede dejar cicatrices profundas en la mente de quienes lo sufren, generando sentimientos de culpa, vergüenza, ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático. Por esta razón, la psicóloga Carla Rivera nos habla cómo sobrellevar esta situación. Muchas veces, en muchos casos, como mencionaba, hay muchos abusos en la familia, lastimosamente, muchas jovencitas desde temprana edad son abusadas, muchas veces quedan embarazadas y son contextos, como les decía, en los cuales quizás muchos profesionales o ministerios de salud quieren hacer más, pero no se puede ya que en el país el aborto es ilegal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede una chica, una señorita enfrentar quizás esta etapa? Pues, como mencionaba, con mucha contención, pero sobre todo con una intervención profesional, ayuda psicológica que le ayude a enfrentar esto, porque realmente es un trauma. Es un trauma que no se le desea a nadie, incluso que la persona obviamente no es culpable, en este caso las chicas, ¿verdad?, que pasan por este proceso. Entonces, se necesita, sí, de mucha contención y mucha ayuda psicológica y muchas veces psiquiátrica, perdón, para enfrentar esta problemática, porque sí es una de las cosas que afectan mucho a la sociedad y más que todas las jovencitas, lastimosamente. También menciona que buscar apoyo emocional es otro pilar fundamental en el proceso de sobrellevar el abuso sexual, confiar en amigos, familiares o en grupos de apoyo puede proporcionar un espacio seguro donde compartir experiencias y recibir comprensión. La terapia psicológica también puede ser un recurso invaluable para trabajar a fondo los efectos traumáticos del abuso y aprender a manejar las emociones desencadenadas por él. Lo principal para poder salir y poder sanar esta situación, que realmente no fueron ellas culpables, es lo principal decirles que no tienen culpa ni responsabilidad de nada de lo que a ellas les haya pasado, porque son personas que lo hacen por hacer daño, ¿verdad?, a estas jovencitas, incluso niños, que hoy en día no hay distensión para este tipo de abuso. Entonces, como recomendación es que hablen, que busquen a la persona con mayor confianza si no tienen la disponibilidad de poder moverse a ciertas áreas donde haya atención psicológica, pero lo primordial de todo es que hablen. La reconstrucción de la autoestima y la confianza en uno mismo es una tarea ardua, pero indispensable. Es importante recordar que la sanación no sigue un camino lineal y que cada individuo enfrenta su propio viaje hacia la recuperación. El proceso puede ser desafiante y doloroso, pero con el tiempo y el apoyo adecuado es posible encontrar una sensación de paz y renovación interior, finalizó la psicóloga. Vaya, principalmente uno como padre debe de observar y analizar quizás comportamientos que antes no se observaban en el niño o la niña, ¿verdad? Por ejemplo, hay ciertos síntomas o ciertas actitudes o comportamientos. Por ejemplo, el niño antes no era irritable y ahora se desborda en ira o el niño pasa llorando y ahora antes no lo hacía, pero ahora lo hace de más o me responde o cosas así que uno mira normal según la etapa, pero muchas veces hay un trasfondo de estos comportamientos, de estas actitudes, ¿verdad? Entonces, también un consejo para los padres es que hay que cuidar realmente a nuestros hijos porque el confiar tal vez en otras personas o intentar, yo sé que muchas veces mamás, papás trabajan, pero hay que estar pendientes de cualquier anormalidad en un comportamiento de nuestros hijos. Para Noti 9, Zenia Amaya.